¿Qué tal mis queridos guerreros y guerreras conocedores y no tan conocedores del Bags? Bienvenidos una vez más a Clásicos del Boxeo. Bueno amigos, pues aguados todos porque hoy iniciamos la serie de peleas de terror. Y hoy les traigo nada más y nada menos que el trágico final de Arturo Gatti. Arturo Gatti se enfrenta a Ángel Manfredi. Esta pelea es una después de la batalla de los Zoppers contra Ruelas. Aquí abajo les voy a dejar el link si no lo han visto. Y es justo antes de la pelea contra Robinson, que también les voy a dejar el link abajo. Y si no les suena para nada el nombre de Ángel Manfredi, déjenme decirles que es uno de los más perros de la división y en su carrera enfrentó a hombres como el Maromero Páez y Floyd Mayweather. Pero bueno, vámonos directo a la pelea que se va a poner bien chingón esto. Y quédense hasta el final para descubrir el trágico final de este boxeador. ¡Vámonos! Corría la fecha del 17 de enero del 98 en el Convention Hall de Atlantic City, New Jersey, donde se lleva a cabo una pelea a 10 rounds en peso ligero. Entre el oriundo de Indiana, el diablo Ángel Manfredi, con un récord al momento de 22 victorias, 2 derrotas y 18 knockouts. Que se enfrenta al italo canadiense Arturo Tondergatti, con un récord al momento de 29 victorias, 1 derrota y 24 knockouts. Empezamos el primer round y trabajan con el jab. Ángel ataca primero con fuerza y Gatti sale del peligro. Conecta ese counter de izquierda y ambos siguen con esos filosos jabs. Gatti ataca y Manfredi es el que responde por ahora. Se conectan con el jab y Ángel es el que suelta las manos primero. Ataca con combinaciones largas y el trueno solo espera. Arturo enciende su cosmos y encaja golpes a Granel devolviéndole el castigo. Termina el round y ambos chocan guantes. Y en la esquina vemos el tajo que tiene Gatti en la ceja. Y en la repetición vemos el derechazo que le abrió la ceja al canadiense que ya tiene de qué preocuparse. Arturo ataca en el segundo round y Manfredi lanza un derechazo marca diablo que se va de largo. Ambos atacan al 2x2 en el centro del ring imponiendo cada quien su voluntad. Gatti conecta una potente seguidilla de golpes que aguanta Manfredi y responde con un volado que se impacta justo en la cortada de Gatti. Se conectan en un doble intercambio y se ven muy parejos. El trueno lo encierra en la esquina y ambos reparten candela pero sabroso. Manfredi enseña por qué le dicen el diablo y hace retroceder a Gatti con su ataque y se ve herido. Y Gatti responde. Ah sí, ¿sabes cuánto debías encopar el mendigo? Y suelta su metralla poniendo a raya a Manfredi. Y en la repetición vemos cómo se clavaron esos golpes en el rostro de Gatti que le rebotaron la cabeza como muñeca de trapo. Gatti abre con el pato de la gallinita y el diablo le pone un estate quieto. Manfredi domina el ritmo de la pelea y encaja lo suyo. Le pone una cachetada a Gatti que le dice póngale graba que le está pegando un hombre y responde con lo suyo. Conecta dos ganchos al cuerpo y se come uno al rostro. Y el diablo se pone en modo francotirador y atina todos los golpes que manda. Y Gatti intenta responder pero no lo encuentra. El trueno ataca con un matrío de golpes y se come un volado de izquierda que lo acuesta en la lona por primera vez en la pelea. Se levanta como puede y sigue en la pelea. El referee lo deja seguir y Manfredi convertido en diablo reparte metralla al por mayor encajando chingazo tras chingazo. Pero Gatti se recupera y busca ganar terreno como de lugar yéndose al frente. En los últimos segundos ambos intentan cerrar fuerte este round repartiendo candela. Suena la campana y Arturo se va a su esquina con una mueca retándome a Manfredi. A ver ese repe de la caída por favor. En la repetición vemos el inicio del ataque de Gatti y como Manfredi lo tomó girando para contragolpearlo y llevarlo a la lona. A ver veamos otra vez y punca. Tip rápido. ¿Qué tal? Les dije que se iba a poner bueno este tiro y así es. No hay mucho que comentar de esta pelea pero vamos a comentar algo. Manfredi está haciendo un excelente plan y tiene un estilo muy muy bonito a mi parecer. Está contragolpeando, está atacando con combinaciones y está dominando la distancia media que es lo que más le conviene. Y aunque por ahí le duele los golpes de Gatti los aguanta y él sigue en lo suyo. Y Gatti esta vez siento que no tiene un plan bien definido ya que parece que nada más lo quiere coser a chingadazos y pues así no lo va a lograr. Creo que confía demasiado en su corazón para hacer este plan. Lo que más le convendría es el golpeo al cuerpo para restar la movilidad y subir su volumen de golpes para noquearlo o ganar más rounds ya que va muy abajo en las tarjetas. Que le suelte ese pinche volado de izquierda tan brutal que tiene y con eso la va a librar. Mira, yo pensé que no había que comentar. ¡Vámonos de regreso! Empiezan con el suelo de Japs en el cuarto round. Gatti ataca abajo y arriba presionando la pelea. Le clava un navajazo al hígado y empieza a trabajar al cuerpo como si su vida dependiera de ello. Lo acecha como cobrador de cópel y le dice, ¿qué onda con ese celular compa? ¿Ya lo pagó? El trueno le sigue encima de Ángel abrumándolo con el golpeo. Pero el diablo aún responde. Recupera el ritmo y ataca parando la voluntad de Gatti. Que pisa el acelerador y ataca aterrizando muy pocos golpes. Pero se pone guapo y empieza a equilibrar la balanza. Se sueltan bombazos para cerrar fuerte lo que queda del round. Gatti sale con todo el quinto round tirando un mogollón de golpes. Pero el diablo se enciende y reparte lo suyo como si quisiera mandarlo a sacar cita al seguro social. El trueno no está nada sorprendido y sigue atacando al cuerpo. Y a pesar de que recibe golpes, él sigue atacando. Reparte el castigo como si repartieran panes en año nuevo. Manfredi conecta un feroz 1-2. Pero Gatti enciende su cosmos y tira unos meteoros de Pegaso que obligan al diablo a retroceder. En la repetición vemos cómo se clavaron esos meteoros en cámara lenta que le movieron las amalgamas a Manfredi. Los derechazos vuelan con furia en el sexto round. Gatti sale encendido tirando martillazos a arrancatabezas. Pero el diablo se pone en modo dios y conecta todo lo que le tira haciendo retroceder al trueno otra vez. Lo presiona y lo sigue por todo el ring repartiendo hostias como molino de viento. Pero al final Gatti aún da señales de vida. Conecta unos campanazos marca diablo que se estampan con furia en la humanidad de Gatti, que sigue de pie. Intenta responder por un momento para dar señales de vida, pero se come otros martillazos. Aunque Arturo está más golpeado, sigue atacando con fuerza. Y Manfredi, que se ve más fresco, escoge mejor sus golpes. Y al sonar la campana, el diablo se acerca y le dice, ánimo papi, échele huevos. Y Gatti se va golpeado y con el rostro ya muy herido. El trueno presiona el octavo round y parece dominar el duelo de Japs. Quiere contragolpear con ese pull counter, pero no lo encuentra. Y lanza toda la carne al asador. Pero el diablo dice, aquí seguimos papi y se amarran en un tomo y daca de terror. Conecta un macreo de golpes y le suma un pai y un McFlurry. El trueno ataca con furia, pero Manfredi conecta de nuevo y lo hace retroceder. Vemos el rostro herido de Gatti que no deja de atacar con los puños encendidos y con el corazón en la mano. Se pone más bravo que mi novia cuando le digo que voy a salir con unas amigas. Se va al frente tirando todo buscando robarse este round. La sangre escurre más en el rostro de Gatti, lo que nos dice que el corte ya es muy grande. Y el referee detiene las acciones y lo lleva con el doctor. Gatti se acerca y dice que está bien que puede seguir, pero el corte es tan amplio que en ese momento para en la pelea y Arturo no está nada contento con la decisión. Y así mis amigos, Ángel, el diablo Manfredi se lleva esta pelea de corazones encendidos donde el hombre con el mejor plan ganó esta noche. Y lo pone un escalón más arriba hacia una pelea con los mejores del momento. Y vemos el pequeño gran tajo que tiene el ojo de Gatti y pido un aplauso para los doctores que vieron primero por la salud del peleador. ¿Qué tal amigos? Como siempre, el 8 pulmones Gatti sacando la garra y el corazón en sus peleas. Y aunque no ganó, el despliegue de bravura que se respira en sus peleas es lo máximo. Y bueno, me voy a adelantar muchísimo en su carrera, pero mejor le doy paso al detective Pinto para que nos explique el trágico final de este guerrero. Vamos con él. Buenas noches, buenas noches coach. Muchas gracias, muchas gracias. Público, ¿qué tal? Vamos a empezar. Gatti tiene su última pelea en el 2007, donde lo acompaña su nueva novia, la brasileña Amanda Rodríguez. Con quien debo añadir, tiene una relación bastante tormentosa. Estos dos se casaron en Las Vegas sin decirle a nadie. Y el señor Gatti muy inteligentemente hizo un acuerdo pronuncial, en donde cada quien juega con sus juguetes. Y si algo le pasa al señor Gatti, la familia es la que recibe todo. Como ya dije, estos dos tenían una relación bastante tormentosa. Incluso Amanda ya había firmado una separación. Casualmente, la familia Gatti se va de viaje en una segunda luna de miel, según reporta la señora Amanda. Que es que para hacer fluir el fuego de la pasión donde iba su nuevo hijo de 10 meses. Primero se dieron una vuelta a Europa y después se fueron a Brasil, a una playa al norte de Pernambuco. Una noche, salieron a cenar a una pizzería. Y como ya dije, el señor Gatti tenía un problema de bebida. Entonces, cuando estaban cenando, el Arturo estaba pegándole macizo. Y a ella no le pareció nada. Empezaron a gritarse en el restaurante y tuvieron que salirse a pelearse afuera. En la trifulca, el señor Gatti empuja a su esposa, causándole heridas en el mentón y en el codo. Ambos tomaron rumbos separados para el hotel. Pero no obstante, tres hombres siguieron a Gatti para confrontarlo por lo que le había hecho a su esposa. El resultado de esta pelea fue un hombre con la mandíbula rota y a Gatti le embarraron un ladrillo en la cabeza y hasta levantaron una bicicleta. Nada más por joder. Pasaron las horas y cuando la esposa llegó al departamento, vio a Arturo tirado en el piso. Y dijo, este güey viene borracho. Y no le dio importancia y se fue a dormir con su hijo. Llegó la mañana. Ella bajó a darle desayunar a su hijo. Y fue cuando se encontró la terrible escena. Arturo estaba tirado en el piso lleno de sangre. El grito de la hora viuda se hizo presente en todo el hotel. Llamaron a las autoridades, quien al investigar de primera instancia dijeron que había sido un homicidio. Conforme pasaron los días, la policía notó que Amanda cambiaba cada vez su historia. Así que la pusieron en custodia como principal sospechosa. Tres semanas después de la investigación, Amanda sale libre y es encontrada inocente. Ya que la resolución del caso es suicidio. Sale y sale bastante sonriente, lo cual a mí me hace dudar muchísimo. Después de unos años, la familia Gatti no se quedó tranquila. Y mandó a dos investigadores privados a reabrir el caso. Al llegar allá, encontramos varias inconsistencias en la investigación de la policía brasileña. Ya que el modo de suicidio que se plantea no es nada factible para un hombre de la estatura y del peso del señor Gatti. Un dato adicional es que tres semanas antes del viaje a Europa, Amanda llevó al señor Gatti a firmar un Nuevo Testamento, donde le dejaba toda su fortuna a ella, anulando así el acuerdo pronunciado. Al día de hoy, este caso es un caso cerrado, pero sigue siendo todo un misterio. Así que, si llegaron hasta acá, dejen en los comentarios quién creen que fue el culpable. Y bueno señores, hasta aquí termina el primer capítulo de esta serie de peleas de terror. Le pido permiso al Coach Pinto para cerrar yo este capítulo. No se olviden de seguirlo en sus redes sociales, de pegarle un like a este video y un ganchazo a la campanita. Suscríbanse. Yo soy el Detective Pinto. Compartan este video con sus amigas y sus amigos. Y nos vemos en el que sigue. Gracias.